The Walking Dead, el episodio que removió las tripas de sus protagonistas. The Walking Dead ya nos ha acostumbrado a escenas violentas, sangrientas y llenas de desmembramientos durante las sus 11 temporadas. Pero siempre se puede ir un poco más lejos. Seguro que tú recuerdas algún momento en particular que te haya hecho revolverte en el asiento o, directamente, mirar para otro lado. Para Juan Gabriel Pareja, conocido por ser Morales en la ficción zombie, esta decisión es muy sencilla, Guts, 1x02. En dicho capítulo, Rick, Andrew Lincoln, se encuentra atrapado en una tienda junto a Glenn, Esteve Yun, y otros personajes, como Andrea, Laurie Holden, Ted Og, Irone Singgaltan, Jackie, Jeril Prescott Sales, y el propio Morales. Siguiendo el método que después llevarían a cabo los susurradores, Glenn y Rick desmembran a un zombie para poder camuflarse con sus tripas. Esta es la escena que Pareja no pudo soportar. Esta escena me marcó por completo y me revolvió el estómago. Además, no estaba planeado que me pasase. Fue improvisado y el casco no encajaba. En realidad se cayó, explica en su cuenta oficial de Twitter. Fue una sola toma. La cronología definitiva de The Walking Dead, este sería el orden correcto para ver todas las series de la franquicia. Pero la serie se ha ido superando con grandes momentos icónicos protagonizados por imposibles zombies que intentan acabar con los supervivientes protagonistas de The Walking Dead. Aunque ha sido en el spin-off The Walking Dead, Dead City protagonizado por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan donde hemos podido ver a uno de los zombies más asquerosos de toda la franquicia, el rey zombie.